Bienvenidos a un nuevo episodio de CienciaBit. Hoy voy a hablar de la tensión superficial. La tensión superficial es un fenómeno físico en el que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. En el interior del líquido, cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas en todas las direcciones, de forma que las fuerzas atractivas entre ellas se compensan. En cambio, en la superficie, al no haber más moléculas fuera, éstas se atraen con más fuerza, formando una fina barrera. Tenemos aquí estos dos pequeños recipientes. En uno de ellos voy a poner agua y en el otro alcohol etílico, también llamado etanol. Simplemente dejándola caer de plano, la cuchilla se sujeta sobre la superficie del agua. Ahora vamos a intentar lo mismo sobre el etanol. Directamente se hunde. Voy a probar con más cuidado. Nada. La débil tensión superficial del alcohol no es capaz de sujetar la cuchilla. Ahora voy a poner unas gotas de alcohol a ver qué pasa. La cuchilla se hunde al disminuir la tensión superficial. Voy a colocar esta cuchilla de cúter con este alambre doblado. También lo podéis hacer con un tenedor. Y ahora hago lo mismo con esta aguja. A continuación voy a añadir un poco de lavavajillas. Se trata de un jabón, o mejor dicho, de un detergente. Lo disuelvo en agua y lo añado con cuidado de no salpicar. Ha sido casi instantáneo. Los jabones y detergentes disminuyen la tensión superficial. Eso hace que el agua pueda penetrar mucho mejor en la ropa al lavarla. Además de disolver las grasas. Vamos a soltar unas gotas de alcohol sobre esta superficie lisa de vidrio. Y ahora lo mismo, pero con agua en vez de alcohol. Voy a poner limaduras de hierro sobre el agua. Gracias a la tensión superficial del agua, conseguimos que la mayor parte del hierro no se hunda. Ahora vamos añadiendo alcohol. Vemos como casi todas las limaduras de hierro han ido a parar al fondo. La tensión superficial del etanol es un tercio de la del agua. Moja mucho más que el agua. En cambio, la tensión superficial del mercurio es seis veces superior a la del agua. Es por ello que el mercurio, a pesar de ser un líquido, no moja. La tensión superficial es la responsable de la forma casi esférica de las gotas de agua. La capilaridad es un fenómeno relacionado con la tensión superficial y la adherencia de los líquidos a las superficies. A continuación, vamos a intentar construir un tubo capilar, que no es más que un tubo muy muy fino. Ahora, con cuidado, utilizando un trapo para no cortarnos, vamos a partir el tubo y vamos a ver qué tal funciona nuestro tubo capilar. Vamos a poner un poco de agua con colorante. También podríamos hacer este experimento con una varilla gastada de bolígrafo o también con el tubo de un bote de perfume, por ejemplo. Aquí voy a hacer una demostración de la capilaridad con un trozo de servilleta de papel plegado en forma alargada. Observamos cómo el agua teñida sube por el papel, dado que es un medio poroso. Lo mismo podríamos hacer con un azucarillo, por ejemplo. Es gracias a la capilaridad, como consiguen las plantas, que el agua suba con los nutrientes. Tengo estas dos finas láminas de vidrio, son dos portas de microscopio, que las coloco una junto a la otra de forma que queda un espacio muy reducido entre las dos. Así podremos ver la acción capilar del agua al subir entre las dos láminas de vidrio. Gracias.